Este es el segundo hoyo que destapa. Ahí está el segundo hoyo de barbacoa de res. Se ve delicioso. Aquí, aquí estamos. Ahí, ¿deces? Sí. Está muy grande. Gracias. Me olvidaron invitar otro taco. ¿De esto? ¿Qué era de esta que está quemadita? ¿Doradita? ¿Está doradita? Ahí está mi taco de barbacoa doradita. ¡Mmm! ¡Delicita! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Está ahí, me voy a buscarla encima! ¡Sé, te doy el tema de la comida y le doy un aplauso para Ximena, sí señor! ¿Usted quiere eso, ese necesitar? ¡No, no, no! ¡Eres una mano nomás sin sentido! ¡No, no, no! que sean más fuertes las palmas, sabemos que están en el estado de coma pero que sean fuertes las palmas para la quinceañera quiere decir lo que lleva el Manuel, ahora está a ver la gente bonita que se encuentra hasta atrás lo que dijo el Manuel, ahí está ahora en el monolongo ahí está trae corobato también pero ella sentó ahí con esa música que nos está pidiendo que hayan recibido